Muy buenos días. Soy Gustavo Jiménez Aguirre, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un verdadero gusto participar en este ciclo de conferencias itinerante la literatura en movimiento organizado por la Escuela Nacional Preparatoria y el propio instituto. Como veremos enseguida, la novela corta es una expresión narrativa fluida y con gran movimiento en nuestra actualidad digital, pues se trata de un género idóneo para la red. Vamos a realizar tres exploraciones de la novela corta, una biblioteca virtual. El sitio que encontrarán en www.lanovelacorta.com. Tal vez hace 18 años me hubiera atrevido a presentar el sitio en su totalidad. Hoy y en este tiempo resulta un poco complicado debido a la extensión de la biblioteca. Por ello pensé en tres exploraciones. La primera aborda la historia y el desarrollo visual y de contenidos de esta biblioteca desde su inauguración en 2008. La segunda trata algunas reflexiones autorales y comentarios sobre la evolución de esta modalidad narrativa en la narrativa en la época moderna. Y la tercera invita a leer cuatro novelas con diversa orientación formal y temática. Los invita a que ustedes mismos exploren estas novelas y que pasen a la lectura de otras más. Tenemos aquí la página inicial de la versión actualizada y nos despliega un horizonte de posibilidad posibilidades de lectura y estudio sobre la novela corta en México y muy recientemente en Centroamérica y el Caribe de lengua española. El menú superior es un sendero hacia obras y autores que se bifurcan en múltiples direcciones del tiempo y el espacio. Vamos a ver ahora por qué. Tenemos entonces la primera exploración dedicada al proyecto. Esta biblioteca se abrió espacio en la red con el propósito con el propósito de fomentar la lectura, el estudio y la reflexión autoral sobre la novela corta en lengua española. Iniciamos con 14 obras originalmente publicadas en México desde 1872 hasta 1922. Con novelas en campo abierto ampliamos el vasto horizonte de la novela corta mexicana a todo el siglo XX. Hoy movemos el tiempo y el espacio de este género mayor para ofrecer nuevos recorridos dentro y fuera de México. Ojalá que nuestras novelas en tránsito del siglo XIX vayan tan ligeras de equipaje como las de otras latitudes hispanoamericanas en novelas en la frontera. Para disfrutar la animación del viaje con el público creciente de este espacio compartimos el diálogo creativo y crítico que desde 2008 sostenemos con narradores y estudiosos interesados en explorar y difundir una selva tan infinita de historias apasionantes. Como verán se encuentran resaltadas las colecciones, los nombres de las diversas colecciones que iremos comentando en seguida. Aquí tenemos dos páginas iniciales contrastadas. La que se encuentra en el ángulo izquierdo es de 1914 y tenemos a la derecha la página de inicio actual. La que se hizo todavía antes en otra versión de 2012 fue apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y como ya dijimos el lanzamiento ocurrió en 2008 también con otra propuesta. De manera que hoy contamos ya con cuatro versiones de este sitio en las anteriores no teníamos acceso a dispositivos móviles ni interacción con diseñadores gráficos. Esta versión se encuentra apoyada con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. La primera colección que se hizo fue novelas en tránsito. A la izquierda encontrarán ustedes lo que era el menú inicial. Esta colección ofrece un recorrido indispensable por la novela corta en México. Las primeras historias ven nacer el México independiente. Las últimas, el país que surgió de la revolución armada de 1910 y sus consecuencias culturales. No importa que las novelas vayan ligeras de equipaje. Seguramente el viaje será largo. Es tan largo como que registran desde novelas de Fernández de Lizardi hasta las últimas que escriben Amado Nervo y Federico Gamboa en 1922. La segunda colección que hicimos fue novelas en campo abierto. Esta ofrece una mirada al vasto panorama de la novela corta en México durante el siglo XX. La señorita etcétera de Arqueles Vela, publicada en 1922, inicia un recorrido que incorpora los relatos experimentales de Azuela y de algunos autores llamados contemporáneos. El paisaje de las dos décadas siguientes se amplía con obras de las dependencias sociales divergentes. Hacia el medio siglo, la tradición se diversifica en las voces de Tario y Hernández y con la emergencia posterior de Carvallido, Galindo, Luisa Josefina Hernández, García Ponce y Pitol. Al cierre de la centuria, Carmen Boullosa y Luis Arturo Ramos confirman la apertura formal del género hacia parajes inéditos de una selva tan infinita como accesible. Esta colección abarca, pues, novelas de 1922 al año 2000. La versión actual del sitio se propuso, en primer lugar, integrar en una sola plataforma toda la información del portal, todo lo que habíamos realizado en las etapas anteriores. También se propuso agregar más funciones al sitio, por ejemplo, esta novela te puede interesar, las novelas relacionadas que se encuentran al inicio de la lectura de alguna de ellas, la interacción con los lectores, ya sea para compartir las obras o para comunicarse con los editores. Todo esto supuso un replanteamiento de la navegación principal de su pulso, desde luego, optimizar esa navegación y la integración con redes sociales. Desde luego, ahora que son tan usados, la página tiene un acceso muy sencillo y la posibilidad de leer y descargar nuestros contenidos en dispositivos móviles. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se leen actualmente las presentaciones de las novelas. Tenemos una novedad, la colección Novelas en la Frontera. Esta recupera la tradición de la novela corta en una zona desdibujada en las cartografías literarias de América Latina, la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe de lengua española. Con la novedad de este corpus, buscamos propiciar su lectura y estudio, así como el reconocimiento y la diversidad de los vínculos geográficos, históricos, culturales y literarios de estas fronteras abiertas al tiempo y al espacio. En noviembre del año pasado iniciamos la publicación de novelas en la frontera con 12 de ellas y gradualmente vamos a incorporar una docena cada año hasta completar 36 obras. Paralelamente se estudiarán estas y otras novelas cortas de la región al tiempo que cada una de ellas, como veremos después, tiene una presentación. desde el principio nos interesó publicar facsímiles de las obras editadas. De esta manera hemos buscado ilustrar la relación entre el género y sus variados soportes, libros, anuarios, revistas y diarios de extensas páginas. En sus apretadas columnas se leían en los periódicos del siglo XIX con tipografía si los autores estuvieron conscientes de las virtudes y maleficios de dicha periodicidad, además de las expectativas del público y de los editores. Los lectores actuales contamos con este caleidoscopio para multiplicar el placer de las historias y el conocimiento de su transcurrir editorial. Como pueden ver ustedes desde esta sección se puede acceder al facsímil o a la edición preparada por nosotros, ediciones anotadas y presentadas. El sitio cuenta también con esta nueva sección novelas en voz viva que nos remite tanto a autores mexicanos como latinoamericanos de diversas latitudes para escuchar novelas en voz de los autores, adaptaciones de ellas o grabaciones en voz de lectores profesionales. Es una manera de vincular el texto, la palabra con otras posibilidades de lectura y de estudio ya que la novela corta se trabaja también desde la perspectiva de diversas artes el cine, las artes plásticas, el teatro y nos pareció que con esta sección podíamos buscar esta interrelación entre la literatura, otras artes y desde luego lectores, nuevos lectores que después de escuchar una novela la lean. Tenemos una sección de estudios En ella queda claro que las definiciones sobre la novela corta son tan diversas como los criterios y las aproximaciones en torno al género por una circunstancia primordial. Cada autor o crítico captura la instantánea que le dicta su experiencia Atentos al principio de fomentar la lectura, el estudio y la reflexión autoral acerca de este género mayor de la lengua española abrimos este espacio al trabajo de distintas comunidades académicas. Nos encontramos ya en la segunda exploración El género y vamos a realizar algunas exploraciones en torno a él En español carecemos de un sustantivo específico para designar las ficciones que, a falta de un término más preciso, llamamos novelas cortas En alemán, este género se conoce como novela en italiano, novel en lengua francesa y short novel en inglés A partir de Cervantes, fundador del género gracias a su lectura productiva del Decameron de Boccaccio Esta modalidad ha recibido, entre otras denominaciones, las muy peculiares de novelita, novelín, noveleta y esbozo o esqueleto de novela Cervantes es autor del Quijote, pero también de las novelas ejemplares Con la misma analogía, recordemos que la muerte de Iván Illich la escribió el autor de Ana Karenina y Guerra y Paz En Francia, Flaubert publicó su magnífica novela corta Un corazón sencillo y Madame Bovary En la narrativa mexicana de media distancia, como también le podemos llamar a la novela corta Los ejemplos de esa doble maestría entre la brevedad y la extensión de una novela sin adjetivos Pueden extenderse a Fernández de Lizardi, Altamirano, Azuela, Fuentes, Pitol, Pacheco, Elizondo, Luis Arturo Ramos, Josefina Vicens, Carmen Boullosa y Cristina Rivera Garza Entre muchas otras y otros, pues este género mayor goza de enorme vitalidad Mención aparte merecen autores que solo escribieron novela corta Por ejemplo, Amado Nervo El primero en reflexionar sobre los méritos de la brevedad Y publicar en colecciones masivas fuera de nuestro país Tenemos dos aproximaciones desde la escritura misma de la novela corta La primera es de Juan Villoro, autor de Llamadas de Ámsterdam Quien, en un texto que se encuentra publicado en el volumen uno de Una selva tan infinita Y que pueden leer en la página afirma La novela breve está condenada a cierta indefinición Sin forzar mucho las definiciones Creo que la novela breve requiere de la economía del cuento Pero se permite cierta relajación Aunque no opera como la novela por acumulación ni tiene zonas de trámite Que sirven como pasajes para conectar rumbos distintos de la trama Admite devaneos descriptivos e introspectivos que estorbarían en el cuento Otro narrador, Alberto Chimal, autor de Los Esclavos Nos entregó para el mismo volumen La siguiente reflexión El poder de la novela corta es, pues, el de explorar el mundo a medida que se le crea Distanciarse de la anécdota O mejor dicho Mantenerla como un centro al que se puede volver Luego de hacer paseos por la vida previa de los personajes Por los sitios aledaños a aquellos donde ocurre la acción Por las impresiones sensoriales disponibles Y sus consiguientes percepciones Algo que ocurre con mucha frecuencia En una buena cantidad de novelas cortas Es que nos encontramos con una historia asombrosa y atractiva A partir del estudio de las obras de Boccaccio Margarita de Navarra, Cervantes y Goethe En 1801, Friedrich Schlegel propuso que En una novela, la historia debe ser asombrosa y suficientemente atractiva para el lector Por lo que así, eternamente, aquella conservará su novedad Para que la historia preserve estas características El autor debe intervenir con su subjetividad en la narración Con esta, el mismo autor tiene ocasión para plantear sus sentimientos con un tratamiento lírico El acercamiento narrativo doble de objetividad y subjetividad Acaba por ser una tensión presente en la novela Y sobre esa, en buena parte, descansa su efecto estético A propósito del efecto estético Charles Baudelaire, el magnífico poeta Y también narrador, autor de novela corta Dijo que la novela más ajustada, más apretada Cosa de los beneficios eternos que su propio tamaño le impone Sus efectos son más intensos Y como el tiempo que uno dedica a la lectura de una novel Es menor que el necesario para la digestión de una novela El lector asimila la totalidad del efecto Tenemos también En La selva infinita, volumen 1 Un texto que se ha vuelto Un referente muy importante Para la lectura y el estudio del género Escrito por el veracruzano Luis Arturo Ramos Con el título Notas largas para novelas cortas A partir de su experiencia Él propone 11 condiciones afines a la novela corta Aquí las tienen y los dejo con Luis Arturo Ramos Con esta breve exploración del género En la voz de algunos de nuestros autores Vamos a explorar cuatro novelas de distintas colecciones Bajo el título de cada una de ellas Se encuentran las colecciones a las que pertenecen En primer lugar La venta del chivo Prieto de Laura Méndez de Cuenca Después Eugenia Eduardo Ursaís En tercer lugar El secreto del búho de María Enriqueta Camarillo Y por último El corsario beige de Renato Leduc Son dos autoras de principios del siglo XX Pero que vienen de la tradición de la novela corta del XIX Y dos autores Uno de las dos primeras décadas Vigente en las dos primeras décadas del siglo XX Y después una novela de Renato Leduc Escrita hacia mediados del siglo XX Vamos a ver por qué las elegimos Y por qué proponemos esta invitación a su lectura Laura Méndez de Cuenca Publicó la venta del chivo Prieto en 1910 En un periódico de la Ciudad de México Esta espléndida poeta y narradora Ha sido recuperada y estudiada En las últimas décadas Como una figura fundamental De la escritura y de la presencia De autoras mexicanas En la presentación de la novela Fernando Ibarra Chávez afirma Si la venta del chivo Prieto Se considera novela corta Se debe justamente A la presentación de un individuo Que sufre cambios A lo largo de un fragmento de vida A diferencia del cuento Méndez de Cuenca No se limita a la representación De un instante Sino que abre la narración A un tratamiento Pormenorizado Tanto del lugar donde se desarrolla La historia como del personaje Principal Esta afirmación de Ibarra Chávez Sin duda conecta Con varias de las propuestas Que hemos revisado Sobre qué es Una novela corta O sobre las diversas modalidades De novela corta Eduardo Ursaís Un autor nacido En Cuba Y posteriormente Radicado En Mérida Con estudios En los Estados Unidos Estudios médicos Es un autor Muy representativo De la nueva colección Novelas en la frontera Porque refleja Esta condición De la movilidad De nuestras fronteras De la interrelación Entre las literaturas De la región Eugenia Es una novela Que como nos Informa Adrián Curiel En un sueño De perfección La presentación De la novela Tiene Una serie De lecturas No sólo Desde la evolución Del género distópico Al que como se ha dicho Antecede O desde el postulado Discutible Y en el fondo Irrelevante De que se trata De la segunda novela De ciencia ficción Mexicana Sólo después De Kerens 1890 De Pedro Castera También Puede Analizarse Desde una historia Y filosofía De la ciencia En su búsqueda Por el control Artificial De la transmisión De cromosomas Descubiertos En la primera mitad Del siglo XIX De un individuo A otro Lo que ha dado pie A asombrosos Experimentos Que van Desde sofisticadas Técnicas De gestación Exógena A las réplicas Clonadas De mamíferos La literatura Y el cine No han sido ajenos A esta carrera Científica De la manipulación Genética E incluso Se han adelantado A ella Como prueba El Frankenstein De Schiele O la historia Del doctor Moreau De Wells Inquietantes Películas Como Gataca Del director Nicole Confirman La vigencia De la ficción De Ursaís El deseo Del hombre De suplantar A Dios En la tarea De la creación Biológica Ha dado Pábulo A sí mismo A una serie De interpretaciones Cientificistas O pseudocientíficas Sobre las que Se ha construido El discurso Del racismo Del que participa Eugenia En la escena Donde dos médicos O tentotes Visitan El buró De eugenética Y la pureza De sangre Al amparo Del cuan Han surgido Siniestros Personajes Reales Como el doctor Mengel Por otro lado Cada vez son Más frecuentes Las aproximaciones A esta novela Desde los estudios Feministas Eugenia Es un texto Cuyo mensaje O significado No se deja Atrapar Univocamente Como ocurre Siempre Con la buena Literatura Tenemos La tercera novela Y es de María Enriqueta Camarillo El secreto Del búho Publicada En 1924 En la colección De El universal Ilustrado La novela Semanal Esta novela Forma parte De la muy amplia Producción Literaria De María Enriqueta Camarillo La escritora Veracruzana Autora De poemas De cuentos De ensayos De crónicas De traducciones Fue una figura Muy conocida En España Y en Francia Donde se tradujeron Sus novelas También realizó Compilaciones De lecturas Para niños Ella Como Amado Nervo Estuvo En la formación Participó En la formación De públicos Y de Lectorados A principio Del siglo XX Por medio De estas Antologías De lectura Pero Veamos Que nos Dice Carmen Boullosa En Su presentación La brújula De María Enriqueta Camarillo Querido Lector Conté La tentación De leer El consejo Del búho Como un relato Simple Pero No evites Disfrutar Su limpia Y firme Trama De trazo Sobrio Y clásico Con este Disfrute La autora Pondrá en tus manos La caja De su brújula La primera Lectura Consiste Pues En tocar La caja Circular De la brújula María Enriquetiana Nota Lector Su pulida Forma Bien Torneada Y precisa Como es redonda Como tiene Etapa Y fondo El principio Y el destino Final De su periplo Embonan No son lo mismo Pero calzan La una Con el otro Y alientan A descubrir Los secretos Que hay Atrás De cada línea Del texto Con su aguja Apunta A direcciones De extensa Ancha Y larga Navegación En aguas Diversas La crítica Amó el consejo Del búho Cuando apareció En el volumen El misterio De su muerte Con otras Nueve novelas Cortas Algunas De corte Fantástico Algo No inusual En la autora Aunque No se acostumbre Etiquetarla Así Una injusticia Porque le resta Atractivo Para el lector Contemporáneo Lo imaginario Resiste Con relativa Facilidad Los cambios De gusto Como Apunta muy bien Boullosa Se trata De un relato Que cuando Lo empezamos A leer Decimos Esto va Para largo Porque nos damos Cuenta De Este tratamiento De esta profundidad En los personajes Y sus ambientes La cuarta novela De nuestro recorrido La cuarta Y última Es El corsario Beige Del poeta Cronista Y autor De dos novelas Cortas Una De ellas Publicada En nuestra Biblioteca Con autorización Generosa De su hija Patricia Leduc La escribió En 1940 Y tenemos La portada De la novela Y también La portada De Andrés Pérez Maderista De Mariano Azuela Publicada En 1911 Por el autor Por el autor De los de abajo Es muy importante Este vínculo Porque el corsario Beige En 1940 Hace un planteamiento Hace un planteamiento Lúdico Sarcástico De la narrativa De la revolución Mexicana Como en Andrés Pérez Maderista El héroe No lo es Precisamente Es un antihéroe Es un Enmascarado Es alguien Que va Moviéndose Más bien Desde Sus intereses Personales Y no Los de la sociedad Vamos a leer Un fragmento De El corsario Beige Y el atildado Licenciado Siguió diciendo Pero para no Fatigar a la República Eludo repetir Lo que el Atildado Licenciado Siguió diciendo Porque Como si el Coronel Buelna Y yo Fuésemos La República El atildado Licenciado Nos habló Con el mismo Tono En que Desde hace Muchos años Vienen hablando A la República Sus más Desinteresados Redentores En el mismo Tono En que Han aprendido A dirigirse A la República Los jóvenes Precoces Que en 1910 Lactaban Todavía Pero que No obstante Hicieron Cantando La revolución Con el mismo Tono Muy hombre Que hablan Los Extorados De Pancho Villa Que ignoran Que los Dorados De Pancho Villa Se acabaron En la Carga Épica De Otates En el Mismo Tono En que Hablan Todos Los Pintorescos Pergueñadores De filmes Y anécdotas De la Revolución Que tanto Prestigian A la República En el Mismo Tono Profundamente Generoso En que Siempre Hablan Los Traficantes Este Fragmento Nos Invita A leer Una Novela Divertida Ácida Y Que pone Muy en Evidencia Lo que fue La novela Corta A mediados Del siglo XX Se encuentra En la colección Novelas En campo Abierto Y van a Encontrar Otras novelas Tan divertida Como esta Hemos Terminado Pues Estas Tres Exploraciones De La novela Corta Una Biblioteca Virtual Espero Que La Expedición Haya Sido Ligera Lo diré Para realizar Un comentario O Un Anuncio Final Después De ver Los contenidos Preliminares De Este Volumen El más Reciente De los Estudios Que hemos Publicado Y Que En la Sección De Estudios Pueden Precisamente Ver Parte Del Contenido Lo podrán Adquirir En la Tienda En línea Del Instituto De Investigaciones Filológicas Al ingresar A La Dirección De Nuestro Instituto A Quien Agradezco Profundamente La Invitación Tanto Como La Que Me Formuló La Escuela Nacional Preparatoria Pero Ya Puestos A Ser Comerciales Añadiré Algunas Palabras Quien No Sepa Que Existe La Biblioteca Simplemente Conte Lear La Frase No Vela Corta Nos Puede Encontrar Desde Un Buscador En Este Caso Tienen Ustedes Aquí La Búsqueda Que Realicé Hoy Mismo Y Pues Me llevé La Grata Sorpresa De Que Aparecemos En El Tercer Lugar De Referencias De Google No Es Necesario Conocer El Nombre O La Dirección De La Biblioteca Google Nos Ubica En Un Tercer Lugar En Cuanto A Cómo Se Mueve Este Sitio En Visitantes Y Novelas Descargadas Tenemos Estas Cifras De El Último Trimestre Del Año 2020 Tuvimos 15 Mil Treinta Y Dos Visitas A Páginas Y Cuatro Mil Tres Cientos Cuarenta Y Cuatro Nuevos Visitantes Destaca Que ya Hay Interés Por La Biblioteca En Los Países De Centro América Y De Latinoamérica Un Mayor Interés Por La Nueva Colección Que si Ustedes Ven En La Columna De La Derecha Novelas En La Frontera Fue Una De Las Más Visitadas También Podemos Ver Ahí Como Hay Novelas Que Tienen Una Fuerte Demanda Me Refiero A La Señorita Etcétera La Navidad En Las Montañas Es decir A Obras Que Son Clásicos De Distintos Momentos De La Novela Corta En México En Este Top De Las Más Descargadas Se Encuentran Con Una Gran Sorpresa La Rumba De Ángel De Campo Que Tuvo Dos Mil Cuatrocientas Veintiún Descargas El Donador De Almas De Amado Nervo Y Así Podemos Ver Un Orden Descendente De Interés Ojalá Que Ustedes Mismos Se Sumen A Estos Nuevos Navegantes Nuevos Visitantes De La Novela Corta Una Biblioteca Virtual Recuerdo La Dirección Triple W La Novela Corta Punto Com Solo Solo Me resta Reiterar El Agradecimiento Por la Invitación Y Como Todo El Equipo Del Proyecto Y de La Novela Corta Que Damos A Sus Ordenes Para Seguir Estudiando Y Difundiendo Nuestras Novelas Cortas Muchísimas Gracias